parpadea pita con lo cual parpadea sin verla era para adornar la película ya lo sabemos que estamos con el cachondeo de parpadea parpadea y luego esperando dice si tienes una bola otra bola un pie otro pie todo más como era eso pero está bien que hacéis caminando vamos nenazas quita el propedal ratón y que te doy la rueda 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 si ya me he dado cuenta la rueda que es lo que hay que tirar? que ha pasado? estoy cansado estoy cansado estoy cansado estoy cansado estoy cansado yo he pasado rodando si no he tocado plato ni nada bueno pues ya no pasa nada no pasa nada venga ya está venga chicos ya está Rubén ¿está bien tirado? si 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 tira Antonio no pongo último no no último voy yo si te voy filmando te voy a cortar el rollo no pues si ya ves mala suerte mala suerte además ir a caer al sitio malo si pero ya caído al hombro izquierdo no pasaría tanto no es verdad pero hacías gestos de que dolía no sé si si no no yo que no que no que no que no que no que no te voy a tirar muy lejos estoy cansado que voy a tirar ¿o? te voy a tirar A ver si me voy a centrar un poco, encima de la que entraba. Cuidado el surco un poco traidor. Cuidado la cabeza mi ángel. Cuidado la cabeza mi ángel. Cuidado la cabeza. Si estás pensando en pasar Antonio la salida es muy mala. Poderse se puede pero es que... Está el tronco, como si me dejo en el marivar aquí... No, no, lo decía Antonio, que Antonio venía lanzado a pasar. Pero el... Lo primero que tienes que saber es cómo es la salida. No, no, ya te digo que estaba mala la salida pero... Pero no es posible. Pero no era destruido. ¿Vamos? Venga. ¿Vamos todos? Sí. Sí. ¿Vamos todos? No. 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 Lo primero. No. No. Lo primero. el plato roza la putada hay muchas veces saliendo de los árboles la piedra baja si querías entrar un poco fuerte era muy traidora no te creas que la rampa no sé si no está intencionada porque aquí hay piedras apiladas tiene todas las pintas de que de que pasan por encima hay que estar apuntando continuamente y 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 Bueno, es para entrar saltando ese escaloncito. Perdón, pensaba que ibas con nosotros. ¿Estamos todos, no? Sí. Este era Rubén, que aquí no te he filmado. El árbol no es loco, Mike. Lo siento. He frenado demasiado y me he copiado el árbol. ¡Joder! Hay que ir midiendo. Me he comido el árbol, he pasado de frenada y me he comido el árbol. Es con el salto que sale aquí de pelito. Queda un tronco. El salto asuntado y ya. Un salto asuntado. Sí, sí. Pero estamos ya. Falta uno. Antonio. Asuntado.